Bien, continuamos con otros temas en la revista. Vamos a hablar de la inauguración de la Casa Grande del Pueblo. Y nos acompañan para conocer detalles de la construcción. Representantes del oficialismo y la oposición estamos con Henry Cabrera, que es diputado del MAS, y Miguel Ángel Fini, diputado de Unidad Nacional. Ambos muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Diputado Cabrera, usted estuvo presente anoche en la inauguración. ¿Qué características nos puede dar? Bueno, gracias, Gabriela. Buenos días. Saludar a mi colega Fini. Sí. Primero, manifestar. Estuvimos invitados todos los diputados para estar presentes en la inauguración de la Casa Grande del Pueblo por razones de compromiso, reuniones en la brigada parlamentaria. No pudimos trasladarnos. Pero tenemos bastante información también de los colegas diputados. Es prácticamente uno de los edificios que tiene las características de poder brindar no solamente la comodidad para el funcionamiento del presidente, ministerios o direcciones que vayan a funcionar, sino también demostrar nuestra cultura. Estuvieron presentes artistas de parte de Santa Cruz y de todos los departamentos, mucha cantidad de gente, sectores sociales, y lo que queremos manifestar es el reflejo de lo que está viviendo nuestro país. La estabilidad económica, el crecimiento económico, la estabilidad política, con algunos temas que siempre se presentan, pero la estabilidad social que vive nuestro país. Por lo tanto, saludamos el trabajo y la construcción, además de quienes tuvieron esta brillante idea de poder realizar la Casa Grande del Pueblo. ¿Coincide, diputado Fini? No, yo coincido con el pueblo boliviano. Son 36 millones de dólares que han indignado a los bolivianos para la construcción del Palacio de Evo Morales cuando tenemos una alcoba, o sea, un dormitorio del señor presidente que tiene mil metros cuadrados, al más puro estilo de la oligarquía y de los estados capitalistas, donde tiene dos saunas y un gimnasio, cuando existen prioridades en el país, cuando uno va a un hospital, va a una escuela y no tiene las condiciones mínimas para poder desempeñar sus actividades y poder salvar la vida de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos en un centro de salud. Eso debió haberse invertido, ya que las leyes de la República establecen claramente que hay una prioridad en el presupuesto de inversión para educación, salud y también para desarrollo productivo, desarrollo económico, y aquí se ha dejado a un lado para dar satisfacción solamente a un gobierno, a un presidente y a unos ministros que se sientan cómodos en un palacio de esta naturaleza con todas las condiciones de un palacio liberal, de una economía de mercado diferente y contrario a lo que es un comunismo y que emplea el actual gobierno. Por eso es que hay contradicción. Me va a decir de repente mi colega, el diputado Cabrera, o cualquier ciudadano, pero existen estos palacios en otra parte del mundo, pero coincide con la ideología política y la forma de ser y de pensar de ese país del mundo. Acá hablamos en contra del capitalismo, en contra de los lujos, en contra de estas inversiones, pero se la hacen. Hay una contradicción y eso ha dejado plasmado y además sin respuesta al pueblo boliviano por la contradicción existente. Diputado Cabrera, ¿cómo se justifica ese gasto? 34 millones en el edificio, 8,8 millones en el equipamiento, y es para el presidente y cinco ministerios. Correcto. Primero, ya no somos el país de los lamentos. Ya no somos el país que vivimos estirando la mano. No somos el país que rifamos nuestras empresas. No somos el país que vamos a tener que seguir alquilando edificios de los mismos ministros como antes lo realizaban. Ya no somos el país que lucramos simplemente para algunos. Hoy es un país estable, política y socialmente. Un país que crece económicamente. 34 millones de dólares más 8.8, 8.9 millones de dólares. 40 millones para el tema de esta construcción y el equipamiento. El presidente Evo muy bien lo decía y la gente se va a dar cuenta. Constantemente los ciudadanos pagamos alquiler cuando tenemos la posibilidad de sacar un crédito y pagar nuestra propia casa. Eso es lo que ha realizado el presidente Evo. Lo vamos a recuperar esos montos de casi 40 millones o un poco más en casi cuatro años. Quiere decir que en cuatro años lo que antes entregábamos esos recursos económicos hacia otras familias que se beneficiaban, hoy esos recursos van para un edificio propio de cada uno de los bolivianos. Y no es para el presidente Evo. El presidente Evo coyunturalmente asume como primer mandatario de nuestro país. Esto va a quedar para las futuras generaciones, para los futuros presidentes que vayan a llegar. Y lo que también se está manejando, y eso no es un dato oficial, el tema de que el presidente Evo ocupara un piso para él solito. De ninguna manera, el presidente Evo no vive de comodidades. Lo que hoy el presidente Evo está realizando, dejar de pagar alquiler, dejar de botar esa plata que nunca se va a recuperar y tener un patrimonio todos los bolivianos. Por lo tanto, cada uno de los bolivianos y nuestras futuras generaciones somos dueños de este edificio. Cuatro años se recuperan los montos que se han cancelado y después ya es ahorro. Por lo tanto, yo quiero, discrepo con lo que dice mi colega diputado, más bien manifestamos al pueblo boliviano. Es una casa grande el pueblo donde todos ustedes irán a visitar además y a conocer. ¿Satisfecho con la justificación? No. Resulta que ayer decían en la inauguración y nombraban que son siete ministerios los que se van a ir al palacio presidencial. Y los otros restantes, los otros trece ministerios, si no se van a ir, van a seguir pagando el alquiler. Y yo creo que también debería hacerse, de la misma manera que fiscalizan a los gobiernos autónomos en el país, debería haberse una fiscalización porque sabemos que son 900 mil bolivianos los que se han invertido en la decoración del palacio, porque lo necesita, pero no hacerlo por decreto supremo y hacerlo por excepción y por vía directa. La Contraloría debería actuar en este tema para hacer la revisión de esta situación como la hace en otras actividades y en otras construcciones de los gobiernos autónomos del país. Eso de los ministerios, diputado Cabrera, llama la atención. Son 26 pisos que tiene este edificio. ¿Por qué solamente cinco ministerios van a estar ahí? ¿Qué pasa con los otros pisos? ¿Cuántos se van a utilizar realmente y cuántos van a ser para qué? Están los pisos para la reunión de gabinetes ampliados, los pisos para el CONALCAM, las reuniones de los sectores sociales. ¿Van a haber oficinas de otras instancias no gubernamentales ahí? Correcto, van a haber otras oficinas gubernamentales, obviamente, pero están las oficinas para atender a la población directamente, donde se puedan reunir todos los dirigentes a nivel nacional. Edificios como el Ministerio de Economía, propio del gobierno, también en este gobierno, y otros edificios. Muy pronto haremos más edificios para los demás ministerios. Pero lo importante aquí, lo que decía, el tema de la contraloría, hacer una revisión. ¿Quiénes han decorado ese edificio? Nuestros artistas. También se han realizado trabajos directos. Por ejemplo, Mamani Mamani es un pintor que tiene todos los cuadros. Y así diferentes artistas y pintores, gente que ha presentado sus murales, la decoración es con prácticamente producto boliviano, casi el 99%. Por lo tanto, lo que hoy refleja este edificio es lo que es Bolivia. Pero mi pregunta es, ¿hacían falta los 26 pisos? Correcto, hacían falta porque tienen que, por ejemplo, los ministerios, hay viceministerios, direcciones, y tienen que estar todos los ministerios, los 5 o 7 que vayan a ingresar, tienen que estar todos presentes ahí. Por lo tanto, vamos a dejar de pagar esos alquileres, que no vuelven esos recursos económicos, para pagar nuestro propio edificio, los bolivianos, nuestra propia casa grande del pueblo. Diputado Fini, ¿qué pasa con el tráfico vehicular en la zona? Es lo primero que pienso, si se está centralizando tantas instancias gubernamentales en el centro paseño, ¿no es más bien una idea contraproducente? ¿Cómo lo calcularán eso? Yo creo que la ubicación, digamos, del Palacio Presidencial, yo no la puedo discutir, ya. Es un tema urbanístico. Pero el diputado Cabrera dice que son manos de obra bolivianas. Es correcto. Y está bien que sea boliviano. Y ojalá siempre lo sea. Pero también cumpliendo las reglas y las leyes de la República. Habla de que todo el mundo va a entrar a la casa grande del pueblo. Yo creo que cualquier ciudadano de la calle que quiera entrar sería lo óptimo, porque sería la casa del pueblo. Pero el pueblo no tiene helicóptero. El pueblo no va a ir en un helicóptero a la casa grande. ¿Por qué no le dan oficina a la central obrera boliviana si es del pueblo? A los fabriles, al sector comercial si es del pueblo. O por un 21F que es el pueblo porque ha ganado un referéndum. Entonces veo la contradicción entre la construcción del Palacio y la actividad que está desarrollando. No le digamos que es del pueblo cuando el ciudadano común no va a poder ingresar si no tiene todo el trámite respectivo, entonces no es del pueblo. Es el Palacio Presidencial. Esas son las contradicciones que existen en una forma de un pensamiento socialista, comunitario, que tiene el actual gobierno con una implementación de una forma de un Palacio Presidencial que es estrictamente capitalista. El pueblo no va a poder ingresar porque no va en helicóptero. El pueblo va a pie, va en taxi, va en trufi, va en micro. Yo creo que esa es una mentira que se le hace al pueblo boliviano para que no haya ese disgusto cuando la gente va a un centro de salud y no tiene para curarse y una señora no puede tener su hijo o alguien muere porque tiene cáncer y no hay los medicamentos necesarios. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más.